Oigan hombritos, cuidado, aquí vengo otra vez, con más fuerza que antes Caimi canta, canta, cuyashka, manta, huampi Tu cuishu, manta, mitakini, uyangi, uyangi, nachu Esto es, con la calidad de Revelación Records y Discomanía Producciones Niúkate, cuyashka, niúkate, yaquishka, huayguan risa, niñe, y matal, tukungi Aishka, wata, mata, eski, purita, angki, nachami, cargangi, muta, punta, puya Ima, tagijarta, ima, ta, faltarta, aishka, denita, apa, chirkanimi Aishikuridata, chura, chirkanimi, cheda, kunga, rispa, sakisha, niñe Ima, tatukungi, huayguan risa, 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 naik, guayguan risa, hacha, kunga, guayguan risa, niñe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!